¿Qué tal mis amigos? Yo soy Don Pepe Elmir Profesiones El día de hoy voy a hacer un video para una persona argentina Está arreglando un carro Falcon clásico Entonces él quitó el vidrio porque está poniendo todo lo que es el capacete nuevo Todo el techo nuevo O sea, lo está poniendo de otro carro Ok, él me está preguntando cómo hacer ese trabajo Bueno, él ya cortó su carro Ya lo cortó de aquí Me mandó la foto y lo cortó Ok, ¿cómo hay que hacerlo para que le quede perfecto? Bueno, miren Primeramente él tiene que poner el vidrio Y luego exactamente aquí donde cortó Tiene que meter un desarmador Para cuando ponga el vidrio Deje un cuarto arriba Un cuarto abajo Que le quede margen Ok, cuando le quede Tiene que poner el vidrio Y que le quede un cuartito arriba Un cuartito abajo Puede poner algún trocito de madera Alguna cosa así Recarga el vidrio Y arriba es exactamente igual Ahora Por ejemplo Ya cuando él puso Ya cuando él puso el vidrio Y dejó de margen un cuarto arriba Un cuarto abajo Exactamente donde él cortó Puede meter un desarmador Para que le sirva de separador Ok Y entonces va a hacer lo siguiente Ya cuando ponga eso Va a tener que poner un trocito de lámina aquí Pero le voy a decir cómo lo va a hacer Esto es bien sencillo, miren Ok Aquí donde él cortó Va a quedar una pequeña hendidura Va a poner un trocito de lámina así Vamos a detenerlo Para que vea ahí más o menos Cómo va a instalar Cómo va a hacer el trabajo Ok Aquí tenemos Ya el trocito de lámina Pero la idea Hay que darle la forma a la lámina Y luego Para que no se le dificulta tanto problema O sea Él tiene que bajar así la lámina Aquí hay una pequeña ranura No sé si en su carro haya Pero bueno Esa es la idea La forma, perdón Miren Ok Aquí le vamos dando forma a la lámina Porque hay que hacerlo hasta la parte de adentro Hasta la parte de adentro Hay que hacer ese trabajo Para que la lámina nos quede exactamente Hay que hacer lo siguiente Vamos a ver Ok, ahora voy a quitar el trozo de lámina Para que vean como quedó la figura de la lámina Miren, exactamente esta forma Esta forma es exactamente la forma del postre Ahí está exactamente la pieza Ok, que vamos a hacer Después de que ya tengamos ese corte de lámina Vamos a hacer aquí una marca Ahí ya tenemos una marca Entonces en esta marca hay que pulir exactamente Hay que pulir exactamente la lámina Para que nos quede al color del material La lámina sin pintura, completamente sin nada Para la hora de que usted vaya a soldar No tenga ningún problema por la pintura Esa es la forma de hacer ese trabajo Pero ahorita le voy a explicar Mire Esta pieza Cuando limpiamos La pieza del carro El postre Limpiamos que quede perfectamente Sin pintura Y esta pieza igual Ok Y aquí ya empezamos a puntear Empezamos a puntear Ahora quiero decirle algo La persona que me mandó las fotos Dice que él va a hacer el trabajo Pero nunca Ha usado una máquina de soldar Pero ya compró una máquina de alambre Bueno, quiero decirle algo Cuando usted vaya a usar una máquina de soldar De alambre Y nunca ha usado una máquina de soldar Tiene que tomarla con las dos manos No se puede tomar con una mano Porque a la hora de oprimir el gatillo Se lo va a regresar Entonces usted tiene que agarrar la pistola Con las dos manos Para empezar a puntear todo Que quede limpio No va a batallar nada para puntear Porque el material está completamente limpio Esa es la forma De hacer ese trabajo Ok Aquí ya le expliqué Cómo poner el vidrio Cómo poner el techo Y aquí está exactamente la forma De la pieza Ahí está La va a agarrar con una pieza de presión Y con un martillo de este tipo Va a ir golpeando Y se hace la figura exacta Ok Hasta aquí Es para poner vidrio Ahora Me manda unas fotos De una parte Donde cortó muchas partes el carro Aquí le voy a mostrar Aquí Mire Vamos a poner de este lado Él cortó Su carro tiene muchos Le cortó los pedazos Bueno Miren Por ejemplo Él cortó así Dejó completamente el agujero Bueno Pues exactamente Como hice el trabajo allá Se hace igual Usted pone la lámina Lo sujeta con una pinza de presión Limpia exactamente Toda esta área Y va a ir soldando Pero en caso De que la pieza Está muy grande Usted la pega Y póngale un pequeño remache Para que ahí se quede La vamos moviendo Y pega otro remache Y así va a ir poniendo Remaches leves Ya cuando usted tenga Varios remaches Puesto La lámina Ya se queda Y entonces usted Empieza a soldar Ya cuando acabe De soldar Quita todos los remaches Y los mismos remaches Es fácil ya Taparlos Con la máquina De soldar Con el alambre Es fácil Ya cuando está eso Ya nomás hay que pulir Y ahí empastamos Hay que pulir perfectamente Ya no Ya no nos queda marca Ni nada Y empastamos Y esa es la forma De hacer ese tipo De parches En el caso De las fotos Que me mandó Como le digo Igual si la pone aquí Pues hay que hacer La forma de la lámina Es una cosa muy sencilla Perdón Esa es la forma De hacer el trabajo Porque me mandó Varias fotos De todos los cortes Que le hizo al carro Y está correcto Quitó el pedazo Pues este pedazo Hay que hacerlo de vuelta Puntear perfectamente Todo alrededor Lijamos y empastamos Eso es muy sencillo Mis amigos Pues yo soy Don Pepe En mis profesiones Y este video Es por una persona De Argentina Y como les repito Si usted necesita Algún video Alguna idea Alguna cosa Mándeme fotos Márqueme Y yo encantado De ayudarlo Quiero hacer un anuncio El día de mañana Voy a hacer un video De música Porque me dedicaba A la música Hace muchos años Entonces tengo Canciones que hice Para toda la gente Que mira A cualquier parte Estados Unidos O cualquier parte Del mundo En particular Casi hice algo Para Estados Unidos Porque Está un poco difícil La situación Entonces mañana Voy a subir unos videos De música Para que vean Ustedes lo que hago Mis amigos Yo soy Don Pepe En mis profesiones Y hasta el próximo video Gracias